¡Olé, la lore! Marcelino Marcelino Friki, roto, birra, micro, flete, hola, system, ale, fama, llave, vodka, luce, sacho, baño, circo, tonto, alvo, mata, noche, beso, juego, yonki, cuerpo, amo, frisas, casa, pachi, moto, corto, baile, salsa, martes, huasa, caray, whisky, chusni, bolso, rojo, baula, pedo, sex, arte, loja, romo, gato, paso, verde, kire, dale, bobo, blanco, macu, parte, playa, cartón, rato, edi, rata, hora, lore, negro, reza, reza, kifi, kifi. ¡Olé, la lore! Tócame los huevos, Marcelino. ¡Olé, la lore! Tócame los huevos, Marcelino. ¡Olé, la lore! ¡Olé, la lore! Tócame los huevos, Marcelino. ¡Olé, la lore! Tócame los huevos, Marcelino. ¿Te quedao, yao? ¡Yao, yao! ¡Chusni! La gente está muy lota. ¡Para que toque alas! ¿Te quedao, yao? ¡Yao, yao! ¡Chusni! La gente está muy lota. ¡Para que toque alas! ¡Friki! ¡Roto! ¡Pirra! ¡Mitro! ¡Flete! ¡Hola! ¡Sistem! ¡Alex! ¡Fama! ¡Llave! ¡Vozca! ¡Luce! ¡Sacho! ¡Baño! ¡Tirco! ¡Tonto! ¡Arbo! ¡Feliz noche! ¡Beso! ¡Juego! ¡Yonki! ¡Cuerpo! ¡Amor! ¡Risas! ¡Casa! ¡Pachi! ¡Moto! ¡Corto! ¡Bailer! ¡Salsa! ¡Martes! ¡Guasa! ¡Gara! ¡Whisky! ¡Susni! ¡Bolso! ¡Rojo! ¡Maula! ¡Bedo! ¡Sexy! ¡Arte! ¡Loca! ¡Romo! ¡Gato! ¡Paso! ¡Paso! ¡Pero! 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 ¡Pero ¡M pins! ¡Hora! ¡Hora! ¡Floro! ¡Negro! ¡Risa! ¡Marte! ¡Sanse! ¡M Refguen! ¡ibe 날 prima! Un poquito! ¡M顔, ап Zona! ¡Mundante! Chiqui choca, chiqui choca, mmm, choquinoo, chichocar ¡What up! ¡Que caifica por aquí, boom, boom! ¡Chiqui, boom! La gente está muy loca ¡Ole la Lore! Tócame los huevos Marcelino 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 ¿Te quiero yao? ¡Yao yao! ¡Chusni! La gente está muy loca ¡Para que tocarla! ¿Te quiero yao? ¡Yao yao! ¡Chusni! La gente está muy loca ¡Para que tocarla! ¡Gracias! 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 Gracias.